El pasado viernes 12 de noviembre, en el Centro Sociocultural La Fábrica, el Club de Ajedrez de Mislata presentó su nuevo equipaje, con el que participará esta nueva temporada en la Liga. El acto consistió en una presentación de los diferentes patrocinadores con los que encontrará el equipo este año, Aguas de Lanjarón y Discema. Así lo ha explicado José Castro, vicepresidente del Club de Ajedrez de Mislata, Lanjarón-Discema. Se trata de que vamos a hacer la presentación del nuevo equipaje que vamos a estrenar justamente esta temporada que empezamos mañana en la Liga. Y vamos a hacer la presentación con los sponsors que tenemos, que son Lanjarón-Discema y va a estar también el concejal de deporte y eso, y esperamos pasar una buena tarde con la presentación. El acto comenzó con una exhibición de ajedrez llamada Partida a ciegas, en la que Daniel García Román, maestro internacional del club, jugó totalmente a ciegas contra uno de los patrocinadores. El Club de Ajedrez de Mislata cuenta con grandes maestros internacionales que demostraron su destreza ante los nuevos patrocinadores. El acto va a consistir, ahora cuando vengan los maestros y eso, que jueguen unas partidas con los sponsors y eso, y hacen unas partidas, y luego seguidamente posaremos una pequeña charla y presentaremos las camisetas de lo que es la nueva temporada del club. Y luego seguidamente pasaremos a hacer un piz con la viz que hemos preparado allá al fondo y a charlar un rato con los sponsors, con el concejal de deporte que también está. También viene el presidente de la federación, Paco Cuevas, que hay que agradecérselo también, que está muy ocupado. Y ese va a ser el acto en sí, una horita más o menos. Durante la presentación, el gerente de Discema, Rafael Olivas, dijo unas palabras en representación de ambos patrocinadores. Y el presidente de la Federación Valenciana de Ajedrez, Francisco Cuevas, finalizó la presentación con un pequeño discurso. El club de ajedrez de Mislata es un club profundamente ligado al municipio, que ha podido competir con los mejores equipos de la comunidad valenciana durante muchos años y obtener buenas calificaciones en los campeonatos de España. Como comenta José Castro, el año pasado estuvo lleno de éxitos para el club y esperan que este año les vaya incluso mejor. Esta temporada las afronta muy bien. Tenemos cuatro equipos. Tenemos un equipo en división de honor, la máxima categoría. Tenemos un equipo en la segunda categoría, que es primer autonómico. Otro en la tercera categoría, que es segundo autonómico. Y otro en primera provincia, que es el equipo que suele ser de los chavales más jóvenes. Y la temporada se presenta fenomenal. Esperemos que sea como la del año pasado, con campeona de Europa, bueno, campeona de España, campeones autonómicos. Muy buenos resultados, esperemos que sean igual. Por otra parte, desde el Ayuntamiento, se cuenta con una amplia línea de subvenciones anuales y todos los años Mislata apoya el club de ajedrez. No solo económicamente, sino también con la cesión de instalaciones y proporcionando tanto apoyo técnico como moral durante la temporada. Tony Arenas, concejal de deportes, sostiene que desde el Ayuntamiento se sienten muy orgullosos y agradecidos de contar con un club de ajedrez que cosecha tantos éxitos. Para nosotros es un orgullo contar con un club con tanta solera, tantos éxitos, tantos deportistas que tienen, que consiguen cada año grandes marcas, grandes premios. Y la verdad es que muy contentos y muy agradecidos al club de ajedrez Mislata, pues que pase el nombre de Mislata por todo el mundo. Agradezco la presencia del presidente de la Federación, porque siempre es importante el respaldo.